Tiene que haber cuatro altos exactamente ahí porque pasan mucho demasiados choques, no hacen alto y pues la verdad es que se necesitan los cuatro altos. También está muy mal que se pongan ahí, hubieran puesto algún lugar pintado rojo para que no tengan visibilidad los autos que van a dar vuelta. En ese caso pues se necesitaría quitar todos los autos ahí, poner exclusivo del lado de allá y para que tengan visibilidad los autos y no haya infracciones. Sí, claro que sí, en este tiempo que llevo trabajando aquí un año me ha tocado ver como unos cinco choques, cinco choques demasiado feos. Sí, por la falta de visibilidad y que se pasen el alto, se quieren brincar y así. Estamos ubicados en las Águilas y Allende. Sí, unos cuatro altos para que no haya choques y estemos más tranquilos aquí. El área está muy peligrosa, siempre ha habido accidentes, siempre cada rato hay accidentes, uno o dos en veces, pero sí, siempre está ahí, se ha hecho mucho tráfico en las mañanas principalmente. Sí, en veces pues sí es cierto, ponen carros ahí en la esquina, pero igual no es de diario, ni de vez en cuando entra por salida. En parte sí, pero se junta mucho, mucho para el cruce, muchos atraviesan aquí los mismos carros, en el cruce se atoran para cruzar, muchos carros se cruzan, pero sí. Sí, pero no, un semáforo no, pero sí unos de preso, un disquito ahí más. ¡Gracias! ¡Gracias!